Buenas a todos, rico al habla chicos, chicas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Final Fantasy XII una vez más. Vamos a continuar, ya lo dejamos aquí, la llenura de los rayos a las afueras. Vamos ahora a recorrer la zona norte para llegar al siguiente destino. Que bueno, en este episodio vamos a completar el Bosque Macalania. Chicos, el capítulo 2, como ya sabéis, estamos en este episodio, episodio número 2 del juego. Así que, ya que estamos, en lugar de ir por el barco volador, porque también se puede ir por ahí. Para, digamos, llegar antes, ¿no? Pero, como este recorrido, digamos, no lo hicimos en el capítulo anterior. Lo dejamos, bueno, como ya lo visteis, y como ya estáis viendo ahora, pues, a las afueras de la casa de Rin. Pues, vamos a aprovechar para coger esto, los cofres. Y nada más, porque aquí, bueno, aparte están las torres estas para rayos, para calibrarlas, como ya sabéis. Esto forma parte de un minijuego que era muy costoso completarlo, ya lo visteis. Las primeras torres quizás son fáciles, pero luego ya las demás empiezan a complicarse muchísimo. Muchísimo, nos podemos aquí tirar muchísimo tiempo, chicos, para completar sobre todo las últimas torres. Las penúltimas. De la séptima hasta la última, que son diez. La décima, así que... Como ya lo dije, esto es un reto... Bueno, diría yo, un pelín complicado. Pero bueno, eso ya depende de cómo se le dé a uno completar estos minijuegos, ¿no? Para mí, personalmente, es un minijuego bastante complicado. Pero bueno, que quizás a vosotros os parece un poco más fácil. Pero en fin. Vale, ya estamos aquí. Muy bien, a ver. Genial, para empezar no hay nadie. Música poca. Ah, sí, tenemos aquí al marciano este. Eh, tío, ¿de dónde vienes? ¿Vienes de Marte? Es un ipello. A ver. Hola, Gold Wings. Good to see you. Oh, it's Tobley's assistant. Would you mind doing us a favor? What kind of favor? Chief Drawing of Festibible. Singing and dancing in celebration. We're seeking musicians for a troupe, yes. Where could they be? So, ¿quieren que nos ayudarte a encontrarlos? We're counting on you, Gold Wings. Thank you. If you find musicians, give them this letter, yes? Título 1 del juego, al completar esta zona del Bosque Macalania, pues ahora tenemos que encontrarlos, digamos, por segunda vez. Pero esta vez es más fácil porque directamente aparece en una especie de silueta. Que ahí nos indica, pues, que están aquí los músicos, por ejemplo. Aquí tenemos una... Aquí tenemos una... A ver. Ah, no, vale. Para empezar un cofre. Vamos a ver, vamos a cogerlo. ¿Qué es esto? Un accesorio, un manillo de plata. Vale, a ver qué es. Aumentaba el PM, creo. Vamos a ver dónde está. ¿Dónde estás? No te me escondas. A ver. ¿Dónde está? Aquí, vale. Sí, efectivamente aumenta el poder mágico. El PM, perdón, un 40%. Muy bien, nada. A ver. Sigamos. No, me parece que la misión empezaba... Hemos, digamos, iniciado una parte de la misión. Ahora tenemos que iniciar otra parte. Que va a ser hablar con... Con otro tipo de músico. Que este sí está. Sí está visible. Sí se le ve, aparentemente. Al hablar con él es cuando ya no está en la posibilidad de buscar a estos músicos. A ver, era por aquí, creo. Sí, aquí además, recordar... Bueno, conseguimos el look super de Pain Filotea, en el capítulo 1. Para completar igual este... Este apartado, digamos, del capítulo 1 del Bosque de Macalania. Y si no me equivoco, tenéis una segunda oportunidad aquí de conseguir este look super de Pain, chicos. Sí, porque aquí está... Vale, Trommel no está. Que es el que no estaba este look super de Pain, que diga. Perdonar. ¿Qué negocio tienes conmigo conmigo? Tenemos una carta de alguien llamada Tobli. ¿Crees que podrás ayudarte con él? Me debes hablar con mis amigos. No es mi derecho a decidir para ellos. Un momento, por favor. Explícate, tío. Vale, ahora sí, hemos aceptado la misión directamente. Muy bien, antes no. A ver, busca a los miembros del grupo Macalania. Recorre el bosque en busca de Donga y Pukutak. Ambos se han transformado en un grupo de mariposas que revolotean en círculo. Si entras en el círculo, recuperarán su aspecto original. O habitual, vale. Encontrar a Donga y Pukutak. Vaya nombres, tío. Joder. Vale. A ver, aquí casualmente tenemos el... el primer... el primer músico. A ver. ¡Hala! ¡Qué pequeño, tío! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué susto me ha estado? Susto tú, tío. Me lo has dado tú a mí. Se ha aparecido directamente por debajo del suelo. Vale, aquí está el segundo. Están todos aquí. Joder. ¿Qué quieres? Que no es algo complicado, ¿eh? Pues quiero que... adelgaces para empezar. Aunque eso ya... si es complicado, ¿no? Vale, a ver. Un combate. ¿Por qué salta un combate si tenemos puesto...? El asesorio este de ningún encuentro. ¿Crees que podemos romper nuestro registro? Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué troleo es este? Vamos a ver. La flame consume todo. Vamos, venga, bichitos. Fuera de mi camino. Vale. A ver, vamos a revisar Porque no me cuadra Tenemos puesto el accesorio este En ningún encuentro, míralo, está puesto Y aún así nos asalta What the fuck Curioso Curiosa forma de tronearnos En los combates, bueno Supongo que aquí esto no No servirá, este accesorio ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Bueno? ¡Puedo ayudarte! Si es música que estás Dejala a mí y a los chicos Ya, por fin apareció uno en nuestra estatura Uno de los otros, que eran Enanos Hostia puta Bien, nos queda uno A ver, el IP yo este sigue aquí Y aquí nos cuenta A ver Gracias por ayudarnos De nada Vale, a ver Ahora tenemos que ir por abajo, creo Porque nos falta buscar a un músico Que estaba aquí, me parece ¿Verdad? Sí Muy bien Y es incumplida, supuestamente Vamos a comprobarlo Sois un poco entrañables ¿No? Diría yo Joder Aparecéis aquí Revoloteando Y ahora otra vez Revoloteando os vais Joder Y ahora misteriosamente Aparecemos aquí Toma ya Vale, pero viene bien Estupendo A ver My friends Muy bien Es incumplida Bien, aparentemente es fácil Me ha costado No está en algo Accesorio Aro prisa Vale, como su nombre dice Pues ese aro No está en la posibilidad De utilizar la magia prisa Si no me equivoco La habilidad que no está Es habilidad prisa En apuros Me parece Pero a ver Una opción ¿Vuelve a salvo al cobolador? No Vamos a decirle que no Porque nos falta un premio Por conseguir Vamos a hablar con Otra vez con el ipeyo este De antes Del principio Para que nos esté Una losa de atuendos Que no sé cuál era Sé que no estaba uno Pero no sé cuál era Creo que era Era pena capital Algo así Vamos a comprobarlo Ya que estamos A ver Si, vale No está la magia prisa Ah no Otorga el estado prisa Directamente La magia no No se puede utilizar Vale Bueno, nada Un accesorio más Gracias por encontrar La tropa Aquí hay un presente Para ti Yeah Thank you Muy bien Vale Efectivamente Pena capital Vale A ver Pues que hace esto ¿Dónde está? Aquí Habilita muerte Y condena Los nodos Muerte súbita Condena Muerte súbita Y condena Vale Dos habilidades iguales No entiendo No entiendo ¿Por qué no estás Todas habilidades iguales? Ah vale Porque una es defensa Y otra es ataque Vale Bien No me había fijado Muy bien Genial Pues ahora sí Vamos a Bueno no Vamos a Antes de Entrar en el celsius Otra vez Vamos a volver arriba Porque vamos a intentar No sé si se puede Vale Vamos a intentarlo Vamos a entrar en la casa del viajero Del lago Macalania Porque me da a mí Que no se va a poder Se podría Se podría entrar ahí En la casa del viajero Pero En ese caso En el capítulo 1 Justamente cuando completamos Esta misión No sé si os acordáis Bueno Hicimos una misión con Clasco En la que no estaba Dos opciones De entregarle a los Albez O de esconderle Nuestro barco volador Pues Si hacemos lo contrario A lo que hicimos Es decir Si en lugar de meterlo En el barco Como hicimos en el capítulo 1 Bueno pues Lo entregamos a los Albez Creo que ahora es Bueno digamos Una Una pequeña recompensa Y nos dejan entrar En la casa del viajero Pero En caso contrario Como no hicimos esto Creo que no se puede entrar Vamos a ver No No se puede Efectivamente Vale tío Traduce por favor No entiendo una mierda Otro igual Joder Un cofre Está en español La traducción Vale no están Albez Perfecto A ver si Vamos para acá Nada No se echan de mala manera Nos escupen Vale pues entonces Si chicos Si Entregases a Oaka A los Albez Era Si era Oaka Si pensaba que era Clasco Pero no Es Oaka Vale Pues si en tal caso Si lo entregases a los Albez En el capítulo 1 Al completar esa misión Pues esa casa Ahora está abierta Y lo que contiene Bueno es básicamente Una tienda Una tienda de objetos Y accesorios Muy importante el contenido Que nos venden Pero bueno Es algo Algo más Que tenemos ahí No En el caso contrario Si lo escondemos En el barco volador Como ya decimos Pues ahora Digamos Perdemos esa posibilidad De comprar esos accesorios Pero bueno Tales accesorios Se pueden conseguir De otra forma Incluso comprarlos Más adelante Pero en fin Da igual Vale pues Ahora si Hemos acabado Vamos al barco volador Y acordaros Ahora que estoy hablando De Oaka chicos Acordaros que Lo de la deuda De Oaka Si ya Bueno Me pagasteis los 100.000 guiles Que tenía pendientes Pues podéis aprovechar Para hacer el truco de quiles Hasta el capítulo 3 En el capítulo 3 Ya se iba Del barco volador Así que Porque todavía Ha sido aquí ¿Verdad? Vamos a ver Oaka ¿Dónde estás? Que yo te vea Ah vale Tenemos a Clasco Tenemos a Kali Y efectivamente A Oaka No se sabe Que un chico Puede hacer Un chico ¿No? Más guiles Tío Venga ya Se te dice 100.000 Joder Eres un avaricioso Hostia puta Vale Bueno Pues ya sabes Como era el truco Comprándole todos Los objetos A Oaka Cuando le pagáis Los 100.000 guiles Los precios De los artículos Son mínimos Como veis Son ridículos Lo compráis todo Y luego después Se lo vendéis Al tipo este Que está aquí al lado A Barrabar Por más precios Ya lo visteis Era una cosa fácil Pero bueno Ningún chocoproblema Por el momento Vale Muy bien Pues nada Fin del episodio Chicos Vamos a guardar Y bueno Me olvidaba antes Comentar una ¿Cómo decirlo? Un pequeño detalle ¿No? Acerca del coliseo Vamos a ver No sé si os acordáis Tenemos ya disponible La copa La copa Chocobo Abierta Pero no se podía entrar Vamos No se podía participar Porque nos hacían falta Unos requisitos Que hasta el momento No sabíamos Como eran Para participar Pero Vais a ver Que ya si se puede Si se puede participar Y ahora pues Os diré como Que es lo que hay que hacer Para poder participar Es simple Lo que hay que hacer Es simplemente Capturar un Chocobo Mediante el coliseo Vamos Mediante Sinra Con esto de las capturas La dais aquí Capturar Aunque lo expliqué Me parece Si no me equivoco Pero bueno No estoy muy seguro A ver Pues Es simple Aquí colocáis Una trampa pequeña En la llenura de la calma Los capítulos 1, 2 y 3 La copa esta Se puede abrir en estos 3 capítulos En el 1, en el 2 y en el 3 Y os esperáis a que salga Vale Si utilizáis una trampa pequeña Y con un poco de suerte Pues Os saldrá el Chocobo Chicos Cuando salga Pues lo metéis en el inventario Con los aliados Es muy importante Que esté presente El Chocobo Es decir No vale con solamente Tenerlo en el menú De las criaturas Hay que meterlo En el grupo de combate En el grupo de lucha Si no Vais a ver ahora que A ver No se puede participar Como veis Pero si metemos A este aliado Vamos a ver Chocobo Vais a ver Que ahora si nos deja Si nos deja participar Y bueno Que decir Es una copa bastante complicada He intentado participar He intentado ganar la copa Pero No ha sido posible Porque aquí los enemigos Son bastante fuertes Sobre todo El combo De dos enemigos Que son letales Es un puto incordio Es este ¿Dónde está? Este Amigos por un día Aquí nos sale Bueno Un tipo de como Chocobos Y un Chocobo Evidentemente Pero los dos Bueno Forman una pareja letal Es muy difícil Hay que tener aquí Un nivel Bueno Muy elevado Para ganar Al menos ese combate Chicos Si son tres En esta copa Son tres combates Así que Como no hay nivel Suficiente Lo dejamos A ver Y ahora más cosas Quiero comentar más cosas A ver Vamos Chocobo Escapa tío Pero soy novato En esta copa Dale Bien Gracias Genial A ver Bueno Voy a comentar Los cambios Chicos Que he hecho En el inventario ¿Vale? Antes de grabar Este episodio Digamos que Bueno He hecho Unas cuantas cosillas Antes de grabar Este episodio Lo primero Por ejemplo He capturado Nuevas criaturas Os voy a enseñar Cuáles son Que son estas Vamos a ver He capturado Este a dos cuernos Que es un aliado Bueno Bastante Equivalente Día yo Porque La habilidad que tiene Esa habilidad que veis Que es cornada Digamos quita bastante vida Y los parámetros Que tiene Pues como veis Son bastante Bastante buenos Si queréis saber Como lo he capturado Lo capture en En gagazet Me parece Con una trampa pequeña Pues me salió la primera Vale Así que Si queréis Bueno Tener más Criaturas Fuertes Pues capturéis a este Como veis Este tamaño pequeño Así que podéis incluir A otro A otro aliado más De tamaño ese Como los personajes Vale Así que Que más Bueno El chocobo Ya lo viste Es como lo he capturado Y tenemos a este A rocomaimai Este me encanta Simplemente porque Bueno Es durísimo Es durísimo Además Bueno Como veis La defensa física Y la fuerza base Que tiene Es bastante alta De posible Vale Así que Este Lo capture en el río de la luna Con una trampa grande Si la ponéis Pues os saldrá la primera Vale Ya que solamente Si no me equivoco Está este Para capturar No sale ninguno más Vale Así que Capturarlo si queréis Y bueno Subirle el nivel En fin Lo que queráis Y bueno Este Quizás Vespida Lo capture simplemente Para ver los parámetros Que tenía Chicos Pero como veis Bueno Es Una criatura Bueno Muy baja Vale De parámetros Y demás No No esconde mucho secreto Además Este tamaño S Como veis Se puede comparar Con un aliado normal Y corriente De las chicas Vale Así que Mi opinión Puedes capturar mejor A este Rocomai Mai Al dos cuernos O en fin A los que ya estaban Capturados A Spideon Y Guardian Que son muchos mejores Vale Así que Bueno Pues esto es Todo lo que quería Mostraros Chicos Vale Ahora si Vamos a guardar Ah no Espérate Tenía disponible Otra copa más Me parece que era esta Abierto Cactilio Aquí Bueno Tampoco se puede participar Por ahora Hace falta Bueno Capturar un Cactilio No sé en que zona es Porque aún no lo he capturado Pero bueno Ya os lo diré Chicos Por ahora Está desbloqueada Pero no se puede participar Vale Y para desbloquearla Simplemente lo que tienes que hacer Es Bueno Ganar esta copa La copa Gran Pro Un mínimo de tres veces Al hacerlo En el simulador de combate Os aparecerá Una pareja nueva Es esta Vamos a ver Era Alec y Aloya O algo de eso Me parece que es Si esta es Os aparecerá Y ya tenéis esta Esta copa disponible Vale No para participar Pero si os saldrá Marcada ahí Así que ahora si Nada más Chicos Estas copas Bueno son bastante complicadas Tanto el abierto Chocobo Como el abierto Cactilio Así que Las dejaremos para más adelante Porque es que ahora Si intentamos participar Es que yo creo que no vamos a A ganar ni la primera ronda Porque van a ser complicadas Así que nada Fin del episodio Si os ha gustado Como siempre comentarlo Chicos Gracias a los que me seguís Espero que la serie Se ha sido de ayuda Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!